El Zócalo, una semana No Ah, chingada, otro que es voluntario, órale cabrón Otro que es voluntario, órale cabrón, otra No, cabrón, pinche Gilberto Lozano Necesita gente, cabrón, órale Si estás haciendo pendejo, nomás tú también Súbete, chingada, mamá, órale Otro que tenemos, otro afiliado más, vámonos Vámonos, listo, vámonos Amigos, estoy escondido en el baño ahorita Me estoy infiltrando en frena Estoy muy asustado, me están gritando Para que salga aquí al levantar gente en la calle Y voy a aparentar a ser de uno de ellos Ya voy, ya voy Quiero que ustedes se den cuenta de que Frena es un fraude y simplemente quiere engañar al pueblo Así que hoy lo voy a descubrir, amigos Gilberto me encomendó que buscáramos gente en la calle Para levantarlos y mandarlos al Zócalo Me parece bien A como de lugar los tenemos que mandar Porque ya ves que ahorita no estamos dando el ancho No, no, pues sí, pero ahorita sacamos gente Señor Gilberto, la verdad, es un hombre muy bondadoso Es muy buena persona, ¿verdad? Sí, claro, yo no sé cómo todos los chairos pueden andar detrás del estúpido de López Bájate a revisar si ya está el convoy listo Porque tenemos que ir a levantar indígenas Sí, señor Sí, lo que tenemos que hacer ¿Ya están todos? Vámonos Muy bien Vámonos Muchachos, listos porque ahorita vamos a levantar gente en la calle Por favor, los quiero listos ¿Ok? No, sí, ahí No, sí, ahí No, no, no Ok Ok ¿Listos? Por favor Ahí está uno, ahí está uno Ahí está uno Una vez Bájate Bájate Venimos de frena, señor Y queremos que se afilie a nuestro movimiento No, no, no Mire, le venimos ofreciendo comida, señor Mire, le vamos a dar un juguito para que usted firme aquí No, yo aquí tengo, gracias Ok, mire, le vamos a dar un gancito Pero que queremos que se afile con nosotros No, 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 quiero, gracias Le voy a dar mil quinientos pesos si usted se queda en el Zócalo un mes ¿De qué es eso? ¿Vas a tener casa? ¿Vas a tener casa si usted firma aquí? Y dice que es el número ciento cincuenta y cuatro mil personas en el Zócalo Sí, vas a tener casa, te conviene Mire, le voy a dar quinientos pesos si se afilia Te conviene Ahí está, agárralo Fírmele, ¿le va a firmar? No, no, es que yo no se escribí Ok, que dice que es voluntario Súbalo, súbala la chingada Súbala, órale Póngale la pinche bolsa Órale, cabrón Súbese, cabrón Órale, cabrón Súbese Súbese, chingada su madre para arriba Órale, no que no firmaba este cabrón Órale, chingada su madre Vámonos 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 Me expropiaron unas tierras en el Estado de México Ah, pero si estabas robándolo, compadre No, güey, es México, cabrón Aquí se puede No trabajan Ay, les voy a dar dinero para que se mantengan Y programitas sociales No, es que yo ya estoy cobrando mi pensión En la tercera edad Sí me está llegando Lo único que quiero Es que saquemos ese pinche loco Porque está haciendo este país Como Cuba, como Venezuela No, pero ¿sabes qué? También mis nietos ya tienen becas Gracias a López Obrador Bueno, pero Es que ahorita de lo que estoy lo haciendo Es de lo que López me está depositando de la pensión No, sí, pero oye Que sirva de algo Por aquí Más adelante Más adelante Ahí, por ahí se mira uno, mira Ahí está Aquí para que se pare la pan en lo levante Ábrele al botón Aquí, a ver Que venga la camioneta Señor, venimos de frena Oiga, señor, buenas noches Venimos de frena Y le venimos ofreciendo Que se una nosotros a frena ¿Qué le parece? No, no, no Si firma le vamos a dar burritos, señor Burritos le vamos a dar No, no, no ¿Seguro? Ándale, le conviene Si firma usted Le voy a 500 pesos Para que duerma en el Zócalo Una semana No Ah, chingada Otro que es voluntario Órale, cabrón Otro que es voluntario Órale, cabrón Otra Cabrón, pinche Gilberto Lozano Necesita gente, cabrón Órale Si estás haciendo pendeja Nomás tú también Súbete Chingada Órale Otro que tenemos Otro afiliado más Vámonos Vámonos Listo Vámonos Directo al aeropuerto Vámonos Pero vas a ver Ahorita el Zócalo Lo vamos a dejar Lleno Lleno Energientes, ¿no? Pero lleno Malditos comunistas Oye, pero cuando esté el Tren Maya Yo sí me quiero subir Todas esas obras No nos va a tocar nada, compañero Pero va a quedar muy bonito el tren Pues como quede Como quede No nos va a tocar nada No, no, no Frena, frena 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 Mira, ahí viene un señor Mira, vamos a preguntarle al señor Vamos a preguntarle al señor De manera voluntaria, ¿no? En esta ocasión Trate las provisiones Por si no quiere Señor, buenas noches Mire, venimos de Frena Y estamos invitándolos A que se quieran Unir a este movimiento Que estamos en contra De López Obrador No sé si usted quiera Pues firmar Esta petición ¿Qué estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo un gancito Estamos ofreciendo un juguito Para que usted pueda estar En el Zócalo Unos días nada más 1500 pesos 1500 pesos Si usted se queda Un mes a vivir en el Zócalo ¿Qué le parece esta oferta? Va a estar en casa Mire, ahí está el dinero De una vez Le vamos a dar el dinero Fírmele nada más aquí Que está de acuerdo Espérame, espérame, espérame ¿Le vamos a dar su dotación? Sí, la dotación Es correcto Le vamos a dar su dotación ¿Le firme? Sí, claro Fírmele, por favor Eso Eso Le hacemos la entrega Ahora sí Acompáñenos, por favor A eso Acompáñenos Por favor Acompáñenos, por favor Eso A ver Ah, miren Si hubieran dicho que sí Nada esto hubiera pasado Pásenle, señor Mejor si quiero Súbase, por favor No, no, no No, no Ya se chingaron ustedes, cabrones No, chingada No, chingada, cabrones Amigos Amigos Esto es para que ustedes Tomen en consideración El siguiente año Vienen las elecciones Frena Es una basura Frena es lo que está haciendo Está jodiendo al país Y lo está dividiendo Tomen en consideración esto, amigos 2021 Nos espera una elección